Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Siria, donde el ejército sirio ha impedido el ingreso de un convoy militar de los Estados Unidos a la ciudad de Al-Khamisli en la provincia de Al-Azaca y lo ha obligado a cambiar de rumbo, esperamos que esta información se de su importancia y de su interés, empecemos. Según informado este viernes, la agencia estatal siria de noticias sana, el ejército del país levantino interceptó los cinco vehículos militares de los Estados Unidos mientras intentaba ingresar a la ciudad, los militares sirios bloquearon el paso del convoy militar estadounidense en el puesto de control de Rajo, ubicada en la entrada suroeste de Al-Khamisli, por lo que los ocupantes se vieron obligados a cambiar de rumbo, evitando cualquier enfrentamiento militar contra el ejército sirio. El incidente se ha producido en el mismo día en que los aviones de la coalición liderada por los Estados Unidos dieron cobertura a la milicia kurdo árabe Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, para llevar a cabo cuatro ataques simultáneos en las ciudades del campo oriental de Deirzor, en el este de Siria, conforme la cadena libanese Al-Mayadeen. Hace pocos días, otro convoy norteamericano fue bloqueado por los soldados sirios en Al-Khamisli, en uno de los controles militares ubicados en la estratégica carretera de Alepo a la Saka, noroeste, conocida como M4. Tras una discusión cara a cara entre un oficial del ejército sirio y otro estadounidense, los vehículos blindados del país norteamericano volvieron a las áreas controladas por las FDS. Damasco denuncia el despliegue militar de Estados Unidos en su territorio y asegura que el ejército sirio expulsará a todas las tropas ocupantes, incluida a las estadounidenses. También acusa a las fuerzas democráticas sirias y a los soldados estadounidenses de haber cometido todo tipo de crímenes contra el pueblo sirio en las provincias de Al-Azaka, Al-Raqqa, Deirzor y Alepo. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.